De lo romantiquito, de lo romantiquito al estilo de los Broncos de Cozalá Con mucho gusto se lo enviamos para todas las muchachas que les gusta la música romántica Y saludos para el compa Luis Barrazo también que le encanta lo romántico ¡Te va viejo, dice! El reloj marca las seis y es preciso hablar los tres Yo a mi rival ya invité a esta cita que tendré y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu cuerpo de placer que ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor sentía tanto y siempre yo perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor sentía tanto y siempre yo perdonaba tus errores No, 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 no Gracias por ver el video.